¡Eso! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un enlace más de En La Mira con Cariño. Hoy estoy aquí con mi amigo Calambrinja o Suri Cato, todavía no sabemos bien cómo. Suri, Suri, muchachos Suri. Ahí está Suri. Así es mejor, así es mejor. Eso. Hoy estamos aquí nada más y nada menos que uno de los lugares más reconocidos de Guatemala por sus aventuras. Este es Auto Safari Chapin. Como pueden ver, allá atrás ya están nuestros amigos de los güiros chispudos haciendo de todo. Allá va Tipitío, ahí está Juan Pablo José, está Santiago, está el staff y ya van allá con tres guías. Con tres guías que nos van a enseñar todo, 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 todo lo que podemos hacer aquí en Auto Safari Chapin. ¿Vos ya veniste? Me voy a echar cargo mi culebra aquí. Escondete la culebra vos. Venís armado, venís armado. Sí, yo vengo armado. Mira, vos ya habías venido por acá o la primera vez. No, la primera vez. ¿Y qué esperas de este tú? Es que estoy emocionado de ver todos los animales que hay aquí. Ahí está. Lo bueno es que sabemos que a nuestro amigo Suricato no se lo va a comer el león porque no hay nada que comer aquí en este cuerpo. Entonces nosotros seguimos en los enlaces. Denla mira con cariño. Por favor, esté pendiente. Comente esta publicación. Denle like. Dígale a sus amigos que estamos en vivo desde Auto Safari Chapin. Si usted ya vino a Auto Safari Chapin, cuéntenos cuál fue la mejor experiencia que tuvo aquí o si se asustó o cuál es su animal favorito. Nosotros vamos a leer aquí los comentarios mientras estamos en vivo. Eso, seguimos. Se murió. Una de las funciones de los parques zoológicos es la conservación de las especies. Este bonito jabalí que se deja tocar, no todos se dejan tocar, se llama Pepa. Esta Pepa está muy contenta de que la acariciemos, de que le toquemos su pelaje, que es bastante fuerte. Todos los demás animalitos son salvajes y es mejor no tocarlos. Pero como sabemos que Pepa sí es un poco... ¡Ay, hola Pepa! ¿Cómo estás? Como Pepa es un poco amistosa, quiere que la sigamos rascando. ¡Ay, Pepa! ¡Qué rico te gusta que te rasquen! No hay que tocar animales salvajes. Nos permitieron tocar este porque este sí se puede. ¡Seguimos! Y bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos de que nos estén dando este tour VIP. Nos vamos a subir aquí en este tractorcito donde llevan, me imagino, alimento para los animalitos. Llevan tu desayuno. ¡Ah, no! ¡Tipitío! ¿Cómo estás? Es para vos, es por si te hambre en el camino. Te confundiste. Te confundí. Vamos a ir a la reserva. Así como vieron a Pepa, aquí también este es doméstico. Este ya no muerde, ya no patea, ya no gruñe. Bueno, vamos a subirnos. ¡Vénganse con nosotros! ¡Venite, Fito! Bueno, ya nos encontramos aquí en el tractorcito haciendo el recorrido VIP de Autosafari Chapin. Estamos con Jasmine, con Astrid y con Brian. Yo quisiera preguntarles a los tres cuál es la mejor experiencia, una experiencia hermosa o que nunca creen ustedes que hayan podido vivir en ningún otro lado más que aquí en Autosafari. Empezamos con Jasmine. Pues, es hacer esto del Tour VIP, convivir con estas especies tan hermosas. Ustedes mismos se van a dar cuenta aquí en la reserva. Es muy bonito. Les va a encantar también poder tratar con los leones, que es algo que casi no se puede, ¿verdad? Claro. Y tocar serpientes enormes que nunca había agarrado y sentir, demostrarles a ellos también nuestro amor por ellos, ¿verdad? Que uno los cuida y uno no los va a maltratar. Sí, les decía yo ahí en cámaras que muchas personas pues no entienden el valor que tiene un parque, un parque zoológico en cuanto a conservación de las especies, en cuanto a rescate de animales, porque me imagino que ustedes también tienen aquí animales rescatados. Sí, sí, tenemos varios animales rescatados. Hay animales que nosotros solo aquí en Autosafari tenemos y en otras partes no están escasos. Este, varios animales, por ejemplo, los tapires. Ajá. Esos son uno de los animales escasos que solo el Autosafari tiene aquí, que tenemos nosotros. Sí, tienen bastantes, bastantes. Bastantes de esa clase de animales, sí. De tapires. Sí. Bueno, a ver, a ver, Brian, contanos, ¿qué es lo mejor de trabajar aquí en Autosafari, Chapin? Pues lo mejor ha sido vivir una experiencia inolvidable que nunca había vivido yo, la verdad, y trabajar con estos animales, cuidarlos, amarlos, demostrarles que uno tiene respeto hacia ellos, pues sí, que ellos se sientan respetados, que nosotros no les hacemos ningún daño. Ala, qué importante lo que decís. ¿Cuántos años o cuánto tiempo tienen de estar trabajando acá? Yo tengo dos años. Eso. Sí. ¿Tú? Yo tengo quince días. Ah, quince días, ah, bueno, es la más nueva. Yo tengo dos años. ¿Dos años también? Ah, bueno. O sea, tú quieres la más nueva. Ella es la nueva. Ya le pusieron a trabajar ahí derecho piso y todo eso. Ya, ya tiene que aprender de todo. Bueno, y digamos, en cuanto al trato de los animales, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener ustedes? Porque, pues, me imagino que no es solo fácil de venir y, bueno, vamos a cuidar a los animalitos. Tienen que tener ustedes también cuidado, no solo por los animales, sino por su propia seguridad, ¿verdad? Sí, así como con los leones, tienen que ver cómo está la carne, tienen que hacerles estudios que no tengan ninguna enfermedad para que los felinos no se puedan enfermar. Como mi compañera les estaba contando, los tapires, ellos son una especie que está en peligro de extinción. Así es. Y nosotros, aquí en Autosafari Chapí, somos el primer parque en Latinoamérica que contamos con el santuario más grande de ellos. De tapires, sí. Yo estaba viendo desde la entrada, ya tienen como tres, cuatro animalitos y me imagino que también alrededor del... Sí, así es. Contamos con cuarenta y cuatro ejemplares. ¡Wow! Es una... Es bastante... Bueno, amigos, nosotros vamos a seguir aquí con el recorrido de En la Mira con Cariño. Esperemos que les gusten y sigan atentos. Eso. Gracias. Bueno, y como podemos ver aquí, nuestro amigo Fito también está disfrutando de darle de comer a los animales. Así es, así es, Roberto. Pues aquí nos encontramos en Autosafari Chapín. Ahorita estamos en el... Donde descendimos, donde están los venados y están los... ¿Cómo se llaman estos? No me recuerdo. La... Peligüeyes. Los peligüeyes, así es, los peligüeyes. Pues y aquí les estamos dando de comer. Ah, ya no quieren. Ay, ay, mi dedo. Pero la verdad es que sí, como que da un poquito de miedo. Vamos a seguir en el recorrido. Ustedes atentos a las grabaciones que vamos a seguir dando más animalitos. Fito, fíjate que te quería comentar una cosa. Si te puedes dar cuenta, vamos a ver aquí con esta especie. Si te das cuenta, los ojos de la... Los ojos de las... De las... De estas cabritas. Estos son animales que no son depredadores, sino son victimarios. Entonces, ellos tienen los ojos así rectos, porque ellos tienen... El iris del ojo lo tienen recto, porque ellos necesitan tener un ángulo grande para poder ver dónde están sus presas. En cambio, si te das cuenta, animales que son depredadores, como los tigres, como los leones, tienen una raya vertical porque ellos necesitan estar enfocados en su visión para poder ir a cazar a sus presas. Para eso es que estos tienen el iris recto, así, y los tigres los tienen verticales. Buenísimo, interesante. Usted aprende aquí en la mira con cariño. Eso. Y ahorita tenemos en nuestras manos una criatura hermosa. Este es un bebé de Peligüey. Miren qué bonito, qué tierno, qué belleza. Como les vuelvo a repetir, eso es lo bonito de estos lugares donde se conserva y se preservan a todas las especies. Hola, peli. Este sí se parece, este sí se parece a, se parece a calambrija. Mira, le gusta mucho comer banana. Seguimos en otro video. Oh, qué bien. Amigas y amigos, a continuación vamos a ver algo muy especial. Aquí tienen una tigra y un león que acaban de tener un cachorro. El cachorro entre león y tigra se llama ligre. Vamos a ver aquí a los, a los papás, a los orgullosos papás de ese ligre. Por aquí está la tigra. Hola, hola. ¿Cómo estás? Nunca había visto a los ojos a un tigre de bengala. Estos son los tigres de bengala. Vean qué belleza. Los tienen acá porque ahorita, pues, el cachorrito está aquí cerca y los papás están descansando. Esta es una tigra. Miren qué imponente animal. Yo me imagino que si nos sale alguno de nosotros uno de estos animales en la calle, mejor nos persinamos y que sea lo que Dios quiera. Aquí está nuestro amigo Suri Calambrix. Todos los nombres del mundo. Vamos a ver por acá el león. El león. Ey. Pablo. 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 Ahí está Pablo. Miren mucha. Ese es Pablo. Pablo se cruzó la cerca e hizo travesuras con la tigra y ahora tienen un ligre. Vamos a ir a ver el ligre en este momento. Acompáñennos. Vamos a pasar por aquí. Uy, me da miedo pasar por aquí porque esperamos que esta estructura sea segura. ¿Cómo está la cosa? Está muriendo. Es cati y juguete. No se enoja porque le hagas así. Bueno, ahorita. Ay, qué bonita. Es una ligona que le digo que está muy gordita. ¿Está gordita porque es gordita o está gordita porque está embarazada? No, ella está embarazada. Ella prácticamente es la mamá. Le gusta comer. Uy, escuchen, está rugiendo. Oh, 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 Jesús, María y José. Qué gran rugido. Guau, qué increíble el poder que tienen estos animales. Por algo le llaman al león, el rey de la selva. Escuchen, solo escuchen el rugido. Guau, amigos, esto es increíble. Esto es algo que usted solo puede ver aquí en Autosafari Chapin, en el tour VIP de Autosafari Chapin. Aquí estamos todos los de en la mina con cariño. Mírenle los ojos a esa leona. A mí que se me hace que la leona ya vio hueso y se quiere comer a calambrija mucha. Vean qué belleza. Esa es una leona que está bien gordita porque le gusta comer mucho. Dicen que estos animales comen alrededor de 20 libras de carne de caballo al día. Imagínense usted el gran churrasco que se podría hacer para toda la familia con 20 libras de carne de caballo. Pero aquí están ellos bien cuidados, bien alimentados aquí en Autosafari Chapin, preservando las especies en peligro de extinción. Vamos a seguir el recorrido. Bueno, amigas y amigos, una de las cosas muy bonitas e interesantes que se pueden hacer aquí en Autosafari Chapin es venirse a tomar foto con estos monitos capuchinos. Mírenle qué belleza. Ella es, no, esta no es Betty, es Betty. Pero me quiere agarrar el micrófono. Muy curiosos estos animalitos. Y usted se puede venir a tomar, miren, las llaves de la casa. Está viendo si estas son las llaves de la casa. Y está viendo, le gustan tocar las texturas, le gustan tocar las cosas de colores. Por eso es que son curiosos. Vení, ¿te vas a subir aquí a mi sombrero o qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Me vas a besar. ¿Me vas a besar? No, un besito no. Ya ven, usted quiere tomarse una foto con un monito capuchino. Véngase, véngase acá a Autosafari Chapin. ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad que sí? Va. Sí. Ya agarró ahí. Pero también a ella les gusta mucho la zanahoria. Ay, qué bonita, miren. ¿Quieres otro poquito? ¿Quieres otro poquito? A ver, otro poquito. Eso, muy bien. Muy bien. A ver, no sé si son conejos o si son jirafas porque les fascina comer la zanahoria. Yo he visto también, miren qué grande lengua. Miren, miren cómo saca la lengua para agarrar la zanahoria. Eso, la agarra así. ¿Me riesgo de comer, no? ¿Ah? ¿Me riesgo de comer? No, esto no es riesgo de comer. Miren, miren qué bonito. Y todavía tengo un pedacito de hoja aquí por si querés. Ah, está listo. Muy buena, muy buena, muy buena. Amigas y amigos de La Mira con Cariño, ahorita estamos en un lugar muy especial de aquí de Autosafari Chapin. Estamos en el dormitorio de los jaguares. El jaguar es una especie endémica de toda Mesoamérica. Estamos hablando del sur de México hasta el sur de Colombia. Qué precioso, miren ese jaguar. El jaguar era considerado una especie como de deidad para los mayas. Ellos creían mucho en la naturaleza, adoraban mucho a la naturaleza, la cuidaban y la protegían. Y el jaguar era una de las deidades preferidas por los mayas. Lo apreciaban mucho, lo respetaban mucho. Y como no, vean qué animal más precioso. Ahí pueden ver que el jaguar no posee rayas, sino que posee manchas. Posee manchas de varios colores y pues aquí los tienen descansando para que puedan estar tranquilos. Ahorita está lloviendo, obviamente. Y pues vamos a seguir con el recorrido, pero vean qué precioso el jaguar. Bueno pues amigos, si continuamos por acá, realmente nos encontramos con Kyo. Él es un felino que pues es un león cachorro, verdad? Pues es muy bonito, la verdad está pues bastante pues amaestrado por acá. Pues realmente es una experiencia muy bonita la que estamos viviendo aquí en este lugar tan precioso. Que realmente pues una experiencia única en la vida. O sea, créanme que no es, en cualquier lugar no pueden ustedes entrar y pues querer grabar, querer acariciar pues a los leones. Aquí pues yo tengo la experiencia de poder acariciar a un león. Realmente pues es bastante, a la vez un poco de adrenalina, a querer sentir aquella sensación, verdad? Porque realmente nunca en mi vida habíamos podido tener esta experiencia. Pero aquí estamos y aquí andamos. Nunca habías estado con leonas, ni con leones. Bueno amigas y amigos, estamos aquí en Auto Safari Chapin, nada más y nada menos que con Kyo. Kyo es un cachorro de león y está bien juguetón. Hola Kyo, cómo estás? Ya tomaste agüita Kyo? Qué pasó Kyo? A ver, eso, muy bien Kyo, muy bien. Aquí estamos con nuestro amigo Brian en el recinto de este cachorro. Miren qué precioso está el Kyo. Ay Kyo, estás juguetón Kyo, estás juguetón. Muy bien, a ver. Te vamos a rascar su panza al Kyo. Qué precioso. Y cómo se llama el hermano de Kyo o la hermana, cómo se llama? Casi parecido, son como primos. Ah, son primos. Y el leoncito que está allá se llama Moreno. Y Moreno es más juguetón o es más? Es más enojado que el Kyo. Ah, es más enojado que el Kyo, pues por eso no quiere mucho salir ahí. Estos cachorros, cuántos años tienen o cuántos meses? Así como él cuenta con 11 meses. Ya va a cumplir su año. Ya va a cumplir su año. Ya cumplir su año, ya se mueve para el dormitorio de los leones más adultos. Y ya no puede tener más contacto con humanos. Ya no puede tener más contacto con humanos. Bueno, así que Kyo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy bien, Kyo, muy bien eso. Muy bien, Kyo, muy bien. Listo. Hay que decir que estos animales, pues aquí no es un circo, aquí no es un lugar donde se amaestran animales, sino que él, por haber nacido y crecido en contacto con seres humanos, pues tiene un poquito más de relación. Siguen siendo animales salvajes y seguimos teniendo precaución. Tenemos que tener mucha precaución con estos animales, pero como ha crecido entre humanos y ha sido manipulado por humanos, pues podemos tener un poquito de contacto con él. Siempre hay que tener cuidado con las especies salvajes. Bueno, amigos, ya casi estamos terminando el recorrido acá en Autosafari Chapin y no nos queremos ir sin antes agradecer a estos tres grandes amigos que estuvieron con nosotros en todo el recorrido, a Jasmine, a Astrid y a Brian, por haber casi pues también rifados el físico ahí con los leones, por habernos enseñado todas las especies de animales que tienen acá. Y agradecerles mucho, porque la naturaleza se cuida de esta forma y a ustedes se les nota que aman lo que están haciendo. ¿Quieren decir algunas últimas palabras? Pues nosotros, en primer lugar, agradecerles a ustedes, verdad, que vinieron aquí y esperamos si se hayan llevado una muy bonita experiencia y que pronto vengan otra vez a Autosafari Chapin. Eso, Brian. Pues para mí fue bonito trabajar con ustedes, una experiencia única que también ustedes nunca habían conocido, si ya la conocieron, pues se lo llevaron más de lo mejor que nunca había pasado, va. A ver. Yo contenta de haberlos conocido porque no los conocía y agradecidos con ustedes por habernos visitado y los esperamos pronto. Gracias. Y recuerden de que está abierto de jueves a domingo, ¿verdad? De jueves a domingo para que usted pueda venir con toda la familia a disfrutar y así como nos atendieron a nosotros, usted también va a ser bien atendido porque aquí hay personal 100% capacitados. Solo que se burlan de uno, pero bueno. Bueno, y recuerden también que aquí en Autosafari Chapin hay un restaurante con comida deliciosísima y por supuesto nosotros ya nos vamos a ir a tirar a la piscina. Así que usted visite Autosafari Chapin, siga las redes de Autosafari Chapin, también siga las redes de La Mira Cogariño porque vamos a estar pasando mucha información de todo lo que se hace en este bello lugar. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!